Oh my gosh, I love you! Y eso solo en ti Ding dong, dulce trucó Estaba golpeando a tu portón Y te vi en mi galleta de suerte Gran regalo como un cesto de dulces Pero eras fría como helado Mi cerebro así quedó congelado Podría hablar tu idioma Si tú me dejaras hoy entrar Tinder no me servirán Pues tengo candy crush en ti Me rompiste como un Kit Kat Mi amor a un lado En la basura Ahora veo y te deseo Viendo tu Instagram feed No, no bromeo Pues te quiero ver a ti, locura llega Tanto que al cielo a tomar una Coca-Cola Kiosi Al doctor Yo alejaré Pues eres Mi manzana Siempre Todo el día pienso Pienso en ti Mi muffin Cuando despierto Pienso Pienso en ti Mi muffin Tú sabes que nuestro amor Es más que un dulce Es más que un pastel Pienso 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 solo en ti Ok, ok Es un ángel Como un pastel Tengo un halo y busco probarlo de nuevo Ven aquí Y seré tu e-boy Mi diamante Tú serás Pues yo soy tu bad boy Te busco un frasco lleno de regalís Llévame ese pie lunar Ay por Tennessee Querido Te encontraré Ese es mi deber Con un ring fog me arrodillaré Ven, cásate Willy Wonka Willy Willy Wonka Willy Willy Wonka Voy a ser tu chocolatero Pompa loompa Tupiti Tú Yo te amo en ti Ven hacia mí Mira tú serás En mi valentín En la que mis sueños vi Besarte como un hedgehog Al doctor yo alejaré Pues eres mi manzana siempre Y todo el día pienso Todo el día pienso Todo el día pienso Pienso solo en ti Pienso, pienso en ti Mi muffin cuando despierto Pienso, pienso en ti Mi muffin Tú sabes que nuestro amor Es más que un dulce Y es más que un pastel Pienso, pienso solo en ti Tú sabes que lo hago Hey! No te preocupes de nada Da 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 Hey! No te preocupes de nada Da 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 Sabes que nuestro amor Es más que un dulce Y es más que un pastel Pienso, pienso solo en ti